Hola, nos vamos a tirar de la montaña, vamos a ir a la casa, un trineo, estamos estrenando trineos, la luna está hermosa, más grande lo que se parece en la cama, gigante. Vamos a ir hasta allá abajo en la montaña, hasta allá abajo, vamos a ver cómo nos va y más adelante les contaremos cómo fue nuestro paseo nocturno por la montaña. Ya empecé a grabar, listo, ya estoy lista. Vamos a ir a grabar. ¡Gracias! 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 siéntate un poquito ay está bueno